Sí, sí, la verdad, es decir, me tocó marcar por dos oportunidades, yo creo que es un poco temática, más como en un primal como en Valencia, pero la historia es otra y, bueno, si se puede repetir, bienvenido sea, pero lo primordial y principal es hacer un gran partido y, bueno, conseguir puntos que creo que sería importante. Sí, siempre es peligroso no puntuar, más en la etapa que estamos y en los puntos que hay en juego, hay muchos equipos en una línea ahí muy junta donde perdés, te podés quedar comprometido, donde ganás, quedás cerca de Europa, porque la verdad hay muchos equipos ahí que estamos muy cerca, que nos separan 4 o 5 puntos, entonces si vos no sumás y te suman no abajo, sí, lo que es peligroso. Esperemos un marco y creo que vamos con esa mentalidad. Y es una cuesta muy difícil la de estos partidos que tenemos, si vienen equipos que están peleando en la parte de arriba, que no te regalan nada, pero también te vas a enfrentar con un Gijón que está muy necesito de puntos y va a jugar en su casa. Nosotros, como siempre decimos, hay partido tras partido, ahora tenemos un rival como el de Valencia, pero también somos conscientes que el partido de Gijón va a ser clave, para ver si puede sacar una gran diferencia, pero tranquilo, empezar el domingo y si ganamos vamos a llegar mucho más tranquilo en el más partido. Fue un buen momento ahora, eso no lo vengo pensando mucho, lo que siguen compensando es en el equipo y Gijón Mallorca queda otro año en primera, creo que es lo que están buscando todo y la verdad que de todo momento no se me ha cruzado la cabeza, si dónde quiero ir, qué es lo que quiero, así que por ese lado estoy tranquilo y yo creo que eso es más para pensar a final de temporada, donde viene una vacación muy larga por el tema de la Eurocopa y yo creo que cada día había ganas tiempo para decidir. Entonces, como hemos hablado con el técnico, con el representante, la cabeza metida en lo que es partido tras partido y en ayudar mejor al equipo para que para el equipo fin de semana tras fin de semana podamos conseguir otro punto. Eso estoy lejos, la verdad que esa comparación es la hora que me gusta, pero estoy lejos. Yo sé que también un poco ellos lo dicen en forma de cachondeo, así que muchas gracias a los compañeros, pero no sé si en un buen momento, creo que en un buen momento. También me siento como me sentí en la temporada que logramos el quinto puesto, que creo que de 39 partidos estuvo presente en 34 y 35, la verdad que eso de jugar en el minuto te genera mucha confianza y te puede ayudar a que tu rendimiento sea mejor y bueno, en estos tiempos me estoy sintiendo así y creo que estoy repotiendo el equipo.